Liliana Mendióla Mayanes fue considerada en México como un símbolo sexual en la década de los 70's, quizá el deseo de varios abuelos y de nuestros padres en aquellas épocas. Sus bailes fueron la sensación entre los caballeros que podían costear la entrada a los cabarets más exclusivos del antiguo Distrito Federal. Esta mujer llegó a tener a gente poderosa bebiendo de su mano y cumpliendo todos sus caprichos, hasta que una operación acabó con todo. En la actualidad, el nombre de Lin May aparece cuando algún personaje famoso se pasa de Botox, cuando inician un proceso de transformación, porque se quieren ver más jóvenes o simplemente desean tener rasgos más estéticos. No obstante, no es de a gratis que su imagen esté ligada a su rostro deforme, porque lo triste de esta situación es que muchos la han atacado sin conocer su historia, sin saber que tras quedar con los pómulos de un boxeador Sparrick, ha vivido un proceso muy difícil siendo que en algún momento de su vida pensó terminar por el camino más fácil. Sin embargo, sus operaciones no han sido lo más doloroso de su vida. Su existencia ha estado vinculada a la tristeza. Según sus palabras, ha sido la mujer con la vida más triste que alguien pueda tener. Incluso, desde su infancia, se las vio color de hormiga en todos los aspectos sociales. Y con el paso del tiempo, su vida no mejoró. Parecía irse en picada hasta que decidió explotar sus dotes. Se mudó al Distrito Federal y su mala suerte se acabó conforme se fue quitando la ropa. En la actualidad, a pesar de sus 70 años de edad, sigue manteniendo un cuerpazo y se aferra a seguir en el ojo del huracán. No obstante, por lo deteriorado de su imagen, las audiencias la han catalogado como una mujer polémica. Y la tienen clasificada como una doñita ridícula que va de escándalo en escándalo. Pero ojo, porque detrás de sus alborotos más sonados, se esconde una posible mitomanía. Situación que utilizaría para mantenerse vigente. Incluso cuando no está inmersa en un chisme barato o en dimes y diretes. Olvidando por completo lo que fue en sus años más joviales. Es por eso que hoy te presento... Los demonios que dañaron para siempre a Lin Mei. Lin Mei, la diosa del cabaret como se hacía llamar. La causante de las sudaderas de nuestros padres y abuelos. Y la consentida de nuestros hombres poderosos en los 70's. Tiene una historia muy oscura. Al grado que ella misma considera que le tocó vivir una de las infancias más tristes que alguien pudiera tener. Nació en el puerto de Acapulco el 16 de diciembre de 1952. Y para entender su historia, sobre todo su presente, hay tres momentos clave en su pasado. El primero tuvo que ver con una situación atroz. Porque su amigo querendón de su abuela andaba de Cusco. Cuando apenas tenía tres años. Este mequetrefe enfermo aprovechaba cuando la señora se iba a hacer las tortillas para la merienda. En ese momento el chacal iba a la hamaca a cuidar a la niña. Pero a la primera oportunidad daba rienda suelta a la lujuria. Sin importarle absolutamente nada ni las consecuencias. Liliana dijo muchos años después que nunca confesó eso para no dañar a su abuelita. El segundo momento de quiebre de su vida se dio cuando tuvo que salir a buscar el pan. Liliana Mendiola vivió con una familia de escasos recursos que vivían en lo alto de Acapulco. En la colonia La Mira, que está muy cerca de la quebrada y la playa Hornos. Su familia aprovechó su locación para sacar dinero a los turistas. Lin Mei les ofrecía collares, pulseras y recuerdos hechos con conchitas de mar. A sí mismo les vendía bronceadores, ropa de playa, comida y cuando no había nada que vender, les movía la pancita. Había que comer y hacer hasta donde se pudiera para sacar el pan del día. La tercer clave para entender su vida fue cuando conoció al padre de sus primeras dos hijas. Liliana trabajaba en un restaurante del mercadito tradicional y un día se apareció un marinero que se enamoró de su figura. De esa carita de ángel oriental, por lo que para cortejarla fue durante un mes a comer para que ella la atendiera. En ese tiempo le bajó el sol, la luna y las estrellas. Le hablaba de conocer el mundo y la invitó a la villita en la Ciudad de México. Un viaje que inició muy bien. A la jovencita de 13 años le encantó el Distrito Federal. Hasta que llegaron a un hotel. El marinero se acostó en la cama como pidiendo el delicioso. La chica se espantó y se encerró en el baño. Hasta que el hombre logró sacarla y así culminar su malicia. Muchos años después, Lin Mei declaró que todo lo que pasó en ese cuarto fue contra su voluntad. Pero lo más triste es que la acapulqueña quedó embarazada. Su familia denunció al marinero y tuvo que reparar el daño casándose con ella. Cuando vivía en su matrimonio, su vida se tornó más oscura. La agarraban de costal de Vox hasta que no pudo más. Incluso, estando en cinta, el marinero loco le hacía vivir un infierno en vida inolvidable. Lin Mei se hartó de ese trato y abandonó a su marido. Pero tenía que mantener a sus dos pequeñas. Y en esos tiempos de miseria, no le quedó de otra más que explotar su belleza. Fue cuando decidió entrar a bailar al zorro. Un lugar donde movía su cuerpo al ritmo de la música go-go. Que es una mezcla de ritmos hawaianos, rock y música tradicional mexicana. Con toques suaves. Un ejemplo básico de esto es la canción de Bule Bule de los Rocking Stebils. Así como Liliana, para poder comer y darles una vida a sus hijas, comenzó a menear las caderas. Contorneaba sus brazos y sus pechos para encender la pasión de los hombres. Poco a poco, comenzó a tener sus propios seguidores. Agarró fama. Y por eso la invitaron al Tropicana, lugar donde conoció a Tintán. Personaje con el que tuvo un tórrido romance y al que describió como un tigre en la cama. Por estos años, dominó el escenario y fue de las bailarinas consentidas del público. Al grado que un fotógrafo llamado Pedro Cordona quedó cautivado con el movimiento de sus caderas y la presentó con Raúl Velasco. Que no dudó en incorporarla al elenco de bailarinas de siempre en domingo. Junto a mujeres tan bellas como la mismísima Olga Preskin. Su vida mejoró un poco, pero su sueldo no le alcanzó para cubrir sus necesidades. Pues la gran basura de la comunicación, Televisa, le pagaba 80 pesos por llamado. Es por eso que comenzó a trabajar en un club llamado Social. Lugar que le cambió la vida, pues ahí conoció a Gloriela, a las hermanas Núñez y a otras vedettes muy famosas de la época. Ellas terminaban su jornada y se iban a otro lado. Estas lucían de buena lana, coches, último modelo y reflejaban una economía relajada, pero ad hoc a lo que hacían. Por eso, Lin May les preguntó a dónde se iban después de chambear. Y cuando se enteró lo que hacían, así como cuánto ganaban, esta fue a pedirle trabajo a Enrique Lombardini, el dueño del Teatro Iris. Un foro para caballeros donde las bailarinas enseñaban el pecado, que era considerado en esa época algo prohibido. Por lo tanto, al no estar normalizado, las ganancias en esa industria en México dejaban mucha plata. De hecho, al principio fue abucheada. Le aplicaban la típica de mucha ropa, mucha ropa, hasta que le dijeron que o se quitaba todo o no recibiría absolutamente nada. La acapulqueña tardó una semana para liberarse, pero valió la pena porque si los hombres se volvían locos con su baile, ella se convertiría en una diosa que los hipnotizaba con sus atributos. A partir de ese momento entendió cuánto valía lo que hacía y a su vez, lo que sería su boleto hacia una vida mucho mejor. Lin Mei descubrió que mientras más quedaba liberada, más locos volvía a sus seguidores. Al habituarse a esta nueva faceta, fue cuando su belleza, su movimiento de pechos, caderas y rasgos orientales, le trajeron tantos beneficios como maleficios. Por un lado, tenía a toda la jauría de cachondos tomando agua de su mano, pero entre más jarioso se ponía su público, más envidia y celos despertaba entre sus compañeras. Al grado que algunas le gritaron en pleno escenario y le inventaron chismes para correrla. Primero del Teatro Iris y luego del Savoy. No obstante, si la corrían, la gente la buscaba en su nuevo lugar, por lo que tras ese fenómeno de intrigas y celos, Liliana regresó al Iris. Tanta era su luz que el director Alberto Isaac la eligió entre sus compañeras para que fuera la actriz principal de la película Tivoli. Es importante señalar que el cineasta asistió al Teatro Iris por 40 días y se reventó las dos funciones consecutivas, porque estuvo buscando a la mujer que llevaría su obra a la fama. Lin Mei fue la elegida para encarnar el rol principal de una historia que retrató las aventuras al interior del teatro de la revista en aquella época. Esta obra pareció estar hecha a su medida, pues básicamente Lin Mei tuvo que ser ella misma, bailar candente, reírse, hacer feliz a su público y dejarse querer ante el galán en turno. La capulqueña no fue la mejor actuando, pero Carmen Salinas la apoyó en su entonación para mejorar sus diálogos. Su trabajo en el cine catapultó su fama. Todos los directores de cine de ficheras la querían para sus películas siendo una de las actrices más solicitadas. Sus pasos sensuales, sus caderas bien torneadas, su cuerpo firme, su frente poderoso, sus curvas bien delineadas y ese aire oriental fueron la llave que le abrió las puertas hacia las grandes ligas y las historias de las sexy comedias como El Burlesque, Las Cabareteras, Las Ficheras, Adiós Lagunilla, Adiós y La Casa que Arde de Noche. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. La exposición en el cine para adultos hizo que sus hijas sufrieran bullying. Sus compañeros se burlaban de ellas porque su madre salía en ese tipo de cine y porque la sociedad mexicana en aquel entonces era más mojigata, santurrona y puritana. Lin Mei decidió mandarlas a Estados Unidos. Solo hablaba con ellas y las visitaba cuando podía, pues al paso de los años sus agendas se volvían más pesadas. Con sus hijas fuera del país, la vedette pudo seguir sin tapujos. Muchos hombres con fama y poder querían sus servicios porque el lugar donde bailaba estaba muy cerca de la Cámara de Diputados. Lin Mei ha confesado en varias entrevistas que ella y sus compañeras anduvieron con algunos diputados y presidentes de la época. Entre sus conquistas más notables se encuentra a Titán, pero el hombre que la consintió como nadie, que la trató como una reina y que llegó a darle regalos muy ostentosos fue el expresidente José López Porpillo. Otra de las conquistas fueron Erick del Castillo, Manuel el Loco Valdés y Juan Gabriel, a pesar de que a este le gustaba el arroz con popote. Pero como dicen por ahí, nada es para siempre y la belleza no es eterna. El tiempo pasaba y todos estamos expuestos a los cambios físicos que llegan con los años. Es la ley de la vida. La acapulqueña se cuidaba, hacía todo para conservar su cuerpo de diosa. Sin embargo, por querer ganarle al tiempo y por ceder a los impulsos de su vanidad, terminó arruinándolo todo. Además de que en esa época la tecnología no estaba tan avanzada en temas de salud y piel, por lo que esa decisión sería lapidaria para siempre en su vida. En el mundo de las pasarelas, del baile y del placer que se obtiene a billetazos, las vedettes están obligadas a mantenerse en forma. Sus atributos no pueden caerse, no pueden subir de peso, no se pueden descuidar, porque literalmente viven de su cuerpo. Algo similar a los futbolistas o a las personas que hacen deporte de alto rendimiento. Cuando tenía 29 años, ella decidió emprender una guerra que no ganaría. Combatió al paso del tiempo. En ese entonces se veía muy bien, no necesitaba nada en su rostro, pero el miedo a perderlo todo por las inseguridades y por sentirse menos bonita que otras, la llevó a cometer el peor error de su vida. Fue así como lo recomendaron a una persona que le daría un retoque a sus facciones. Le meterían algo a su rostro para que se viera mucho más joven. Lin Mei llegó al consultorio del especialista. Le dieron la explicación del procedimiento al que sería sometida. Así lo describió la misma vedette textual. Entonces, llega una mujer y que me ofrece que te voy a hacer esto aquí. Te vamos a hacer tus pómulos así y asado. Y pues, ya sabes, uno es ignorante y dices, bueno, vamos a ver. Y que me inyectan aceite de guisar o aceite de cocina. Casi al estilo Joseph Mengele. Este tipo de tratamientos funcionan por dos o tres años, pero con el paso del tiempo van deformando el rostro. La piel se inflama, aparecen manchas, abscesos, granos y lo que en algún momento fue un cutis deseado por hombres poderosos. Terminó siendo un infierno. Los pómulos crecieron desproporcionadamente por el silicón, ya que en su interior había una especie de bolitas de grasa que le causaban mucho dolor. Acudía a cirujanos plásticos para que la curaran, pero la dejaban peor. Las bolitas y abscesos fueron sustituidos por cicatrices. Lin Mei le reclamó a la mujer que le desgració el rostro, pero esta se excusó con cualquier tontería. La vedette intentó proceder legalmente en su contra, pero olvidó que la hicieron firmar una responsiva donde estaba de acuerdo en que las cosas podrían salir mal, y en este caso renunciaba a proceder legalmente. Su nueva apariencia se convirtió en el tema de moda de los años 80, y la historia se repitió en cada nueva cirugía. Los medios se pitorreaban así como las personas que le tuvieron mucha envidia. Lin Mei estaba acabada. Su deseo por tener la belleza eterna se había desmoronado gracias a su ignorancia. Es por eso que decidió apartarse de todo. Se alejó del ambiente del cabaret. No le gustaba salir en la tele. Se la pasaba encerrada en su casa, y cuando se veía al espejo, era una apuñalada para su autoestima. Lin Mei se sentía horrible y su tristeza fue tanta que contempló apagar su existencia para siempre. Pensó en tragarse un bote de medicinas y de hacer algo que pusiera fin a su realidad. No soportó que años atrás fuese buscada por su belleza, y que ahora los medios solo se acercaban por Morbo y para explotar su amarillismo. Sin embargo, al paso del tiempo y con la ayuda de sus hijas, y después de aquel video que tuvo mucho éxito, donde apareció junto a Plastilina Mosh, fue recuperando la seguridad, al mismo tiempo que fue retomando su vida. Lin Mei, lejos de sus glorias, ya pertenece a la tercera edad. Sin embargo, sigue obsesionada con el reflector. A que se hable de ella, a que los medios la critiquen, y pareciera que la opinión de sus audiencias es el combustible que la mantiene con vida. Lamentablemente, su presencia en los medios está ligada a sus escándalos, porque tendrá 70 años, y el rostro refleje sus malas decisiones. Pero de una u otra forma, se las ingenia para causar polémica. Ejemplos hay muchos. Incluso entre estos, hay algunos más extraños que el resto. Por ejemplo, en el documental, Bellas de Noche, dijo que desenterró a su ex esposo para dormir con él, porque lo extrañaba, y que mantuvo el cuerpo a su lado durante algunos días. Otra polémica fue su boda falsa con el cantante Marco Diwan, un tipo de 30 años más joven que ella, y que se ve que está a su lado por amor, guiño guiño. Asimismo, a finales del 2020, colgó en sus redes sociales una imagen blasfema, donde aparecía con la túnica de un santo, en una imagen plenamente celestial. Después dijo que ese era solo un regalo de sus fans. Vale la pena señalar, que las redes la tundieron, y su respuesta fue otra foto, donde apareció con Marco Diwan, luciendo como Adán y Eva. En el 2021, sacó una más de sus mentiras, se inventó un embarazo, lo regó por la prensa, dijo que sus hijos en camino serían gemelos, y después de un tiempo señaló que todo fue una broma, salida de contexto. A finales de ese mismo noviembre, invitó a sus seguidores a inyectarse Botox. Esto se dio después de una nueva cirugía, obviamente, no le fue nada bien con la prensa, ni con los comentarios en las redes. Pero ojo, porque es muy probable, que muchos de sus escándalos, se puedan explicar desde la mitomanía, la cual es un trastorno psicológico, que afecta a una persona, ocasionando que no pueda dejar de mentir. Esta enfermedad, suele ser utilizada como un refugio, ante una realidad, que no satisface a quien la padece, y la única forma en la que puede curarse, es cuando un profesional, la familia y el entorno del mitómano, le ayudan a entender y a valorar su realidad. Lo complejo, es que Lin Mei, a sus 70 años de edad, quiere seguir viviendo, como si fuera la vededa exitosa, que llenaba el teatro Iris, y que los hombres más poderosos, movían cielo, mar y tierra, para estar con ella. Pero las cosas no son así, no se da cuenta que ya pasó el tiempo, que perdió el pedestal que alguna vez tuvo, y su única forma de llamar la atención, es mintiendo, bajo el recuerdo, que aún la mantiene viva. Se propone, que la capulqueña es una mitómana, porque no hay forma, de que haya vuelto a dormir, con su esposo recién salido de la cripta. Asimismo, es difícil creerle, que le arruinaron el rostro, como ella dice, porque en algunas entrevistas, ha mencionado, que le pusieron aceite comestible, en otras que fue aceite para bebé, y en otras aceite para coches. Sobre todo, ella misma cuenta acciones, de cuando tenía tres años, de forma nítida, y que hacen pensar, que todo ese sufrimiento, puede ser tan solo parte, de su imaginación. Ojalá que así sea, porque ese infierno, no se le desea, a nadie. Lin Mei, es un caso serio, donde una persona, de la tercera edad, tiene el dinero, y la estabilidad económica, para vivir una vejez tranquila, pero en lugar de eso, ella se obstina, por mantenerse vigente, en el mundo del chisme. Asimismo, dice que sigue bailando, que su agenda, siempre está llena, presume que es muy solicitada, en los table dance, que los clientes, le ofrecen dinero, a cambio de un delicioso, y cuando no están feos, o se le antojan, termina aceptando, porque siempre se ha caracterizado, por ser una mujer libre, que gusta de un buen revolcón. También, ha relatado, que cobra por salir, de un pastel, en el festejo, de alguno de sus fans. Y a final de cuentas, Liliana Mendióla Mayanes, sigue más que instalada, en el personaje de Bedette, a pesar de sus vetustos, y maltrechos, 70 años, de edad. Pero dime, ¿crees que los escándalos, del inmate, sean reales? Y sobre todo, ¿cuántos demonios, son los que aún carga, este personaje? Déjame saber, tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí, leemos siempre, en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, y no olvides, de suscribirte al canal, y de activar la campana, de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos, hasta la próxima.